Precious Records Impact Music Evolutions Energy Records, El Salvador Como millonaria Como millonaria prescunde esta hora Impact Music Evolutions Música Adonde piayas, piayas, piayas Adonde piayas, el hermosísimo lucero R-R-R-Rancherones, levanta polvo Mándale una carta a tu marido R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Antes de poder morir A los que quieran oír Esfaltos es una cruda Aquellos ojitos verdes Aquellos ojitos verdes Con quien se andará paseando Discomóvil Impact Music Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Energy Records El Salvador Ya quedaste tirado en la calle Tus traiciones las vas a pagar Ahora tú has de querer que me calles Pero, pero, pero tengo derecho de hablar Ese de los ojos chinos Ese de los ojos chinos, papá Es el que va a ser tu yerno Aunque, aunque no quieras, papá Tú ya te crees Tú ya te crees Mamá de los pollitos Y te crees Pastel con ternaladas Saber que amor es de tu clase Yo sí sé Lo mando hasta Chihuahua Que lindo cuerpecito El que tienes vida mía Pareces Pareces feliz en dulce Pareces tres casandillas Tu boquita Tu boquita Colorada A quien le andará sonriendo Quiera Dios que sus besitos No los ande repartiendo Me anda buscando la ley Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Ella no te acuerdas Cuando te ponías Unas naguas largas De a cuatro por veinte Ahora ya te pones Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapas Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las naguas de mantas Tan suelo arrastraba Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera Pelona Y te sientes patrona 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 Ahora traes joyares Y pulseras de oro Y ya traes blusiendo fina zarracarás Habías de acordarte lo que tú eras antes que ni las orejas traías bien lavadas Ahora ya presumes de mucho peinado las uñas pintadas, los ojos pismados Andas presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerados Eres rica, pobre, que sueña, despierta Entraste de criada y te sientes patrona El día que te corran por tus malas mañas serás lo que fuiste ranchera, cerona Rancherones levanta polvo en manos de DJ Bass y DJ Bandido Pero mi amigo ¿Por qué causa llorar? Disimula Por Dios esa pasión Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña Hay otro corazón Como a las once se embarcó María Como a las doce en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubasco Formarle un chubasco Naufragarle sería una negación Comeración Como a las once en barco María Como a las doce en un buque de vapor de vapor Mejor quisiera formarle un chubasco Formarle un chubasco Formarle un chubasco Naufragarle A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube que te vas a crear Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas tú te burlas con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Y... 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 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que tener por qué divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirá Mándasela Mándasela Pero ya Mándale una carta a tu marido Sino Dile que te dare por qué divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Un retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo, solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón ¡Ay mis amigos! ¡Ahí les voy! ¡Sufro, sufro con la cruz! Hoy les voy a despedir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantosa es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Si es tu vieja y te regaña Ahora viejo barjón Ya perdiste la vergüenza Ahora tienes te filón Que te cubre yo la panza Te urgellate un menudito Si no estamos en bonanza Todo te lucha de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay, diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales de viento Mis hermanos, yo conozco todos los resumideros de México y México Yo les quiero sugerir Si se quieren divertir Una que otra pulquería Pa' que salga más barato Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudio A las glorias de la ona A la hija de los zapaches Y además mencionaré Una de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se activan muchas rorras Pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba La pulquería se llamaba ¿Te acuerdo? ¿Te acuerdo? ¿Te acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Un relajo aquel Que bonito se ponía Pero ay, ay, ay Ay, 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 ay En la cruda me sale este viento ¡Ay, ay, ay, ay! Pero yo sé un consejo, ustedes se toquen si alas la vieja y fíjense los resultados Fíjense, ahí voy, consejo sano, consejo fuerte Oigan cuates por favor, pónganme mucha atención cuando falten a su casa Píntense un gran moretón Háganse los enojados, échenle punto a la poli, dense dos o tres peatazos En medio de las brigadas, que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure, si le hablan del corazón Les diga tu papacito, perdóname ya el cordón Al cabo nada me importa, yo le haré la bandería Cambiaré de noche y día, pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita, ya me haré todo la vida Porque me haces muy feliz, eres lo mejor del mundo Parezo de los amores papacito, aunque siempre tan de duro Todo me sale a melón, pero viejo te lo pido Te lo pido por favor Papacito de mi vida, por piedad Soy tu vieja, si vete esborrachado DJ Juan Marido Aquellos ojitos verdes, aunque se andaran paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve Puede ser con los ojitos que no tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ya quedaste tirada en la calle Tus traiciones las vas a pagar Ahora tú has de querer que me calle Pero tengo derecho de hablar Que pensabas que toda la vida Andarías por las nubes nomás Ya lo viste que todo es mentira No conviene confiarse jamás ¿Qué pasó con tu cara bonita? Ya no tiene de qué presumir Ya tu suerte se hizo chiquita Y más grande será tu sufrir Ese de los ojos chinos, papá Es el que da a ser tu yerno Aunque no quieras, papá Tú tienes que ser su suegra Ese de los ojos chinos, mamá Es el que me trae heridas Siempre lo sueño, mamá Es el dueño de mi vida Ojos chinos, chinos, chinos Me enloquecen su color Ojos chinos, chinos, chinos Ay, yo pitos de mi amor Ese de los ojos chinos será El que me duerma en sus brazos Por su modo de mirar, mamá Tengo el alma hecha a pedazos Todo el mundo lo critica, mamá Porque nunca trae dinero Eso no importa, mamá De todos modos lo quiero Ojos chinos, chinos, chinos Me enloquecen su color Ojos chinos, chinos, chinos Ay, yo pitos de mi amor Tú ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con hermelada Sin saber Que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua Ay, vieja Álgame yo te crees Muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber Que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por besos Y pa' mí Que tú no vales nada Engañosa Llegaste del rango Y te poliaba los cachets Con papel de china colorado Descubriste que había vilé Y dijiste aquí te hago Te llamo una bola de guay Es como mostero Te salió el tiro Te salió el tiro por la colata Que se meten las monedas Ahí metiste mis secretos Sin grasa Ya, yajaja Yajaja Porque te he de rogar Yajaja Yajaja Me hacen carcajear Oh, 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 permíteme que me carcajea aunque se me torce el belfum Hi, ja, 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 mejor relárgate ya Mujeres de tu clase, las manos ibas a volar Más que el lindo cuervecito, el que tiene es vida mía Pareces perito en dulce, pareces fresca sandía Quisiera ser dobladillo de tu gorda mini bala Pa' rozarme con tus piernas, ay, la queta de Celaya Que chorizo de Toluca, ni que pan de Michoacán Ni que birria de calizo, ni que mar de Mazatlán Para mí esos ancojitos ni me vienen ni me van Cuando beso tu boquidad Pura miel en el pan Eres hasta y eres oro, eres piedra, aguamaría Por eso cuando te miro hasta el cuero se me enchina Que chorizo de Toluca, ni que pan de Michoacán Ni que birria de calizo, ni que mar de Mazatlán Para mí esos ancojitos ni me vienen ni me van Cuando beso tu boquita Tu boquita colorada a quien le andará sonriendo Discomodio, iPad Music Quiera Dios que sus besitos no los ande repartiendo Mis amigos me dijeron que esa boca colorada En sus labios trae mi nombre porque aún me recordaba Pero ayayayay en cada atardecer Y siento pa' gritar en mi tu corazón Pero ayayay en cada atardecer No añoro con tener de nuevo tu calor Rancherones levanta polpo en manos de DJ Paz Y DJ Bandido Energy Records y Crisis Records en Salvador Pero ayayayay en cada atardecer Pero ayayay en cada atardecer No añoro con tener de nuevo tu calor Discomodio, iPad Music CDBJ por Bandido Produciendo a un nuevo estilo J-Paz